También quiero dar la bienvenida, se encuentra entre el público y después si él lo tiene a bien, me gustaría que nos dirigiesen algunas palabras al cónsul de Perú en las Palmas de Gran Canaria, don René Ceballos Avilés, bienvenido. También a Marisa Tejedor, miembro del comité científico del programa MAP de la UNESCO, que después tomará también la palabra con motivo de esa revisión decenal que se hace de las reservas de la Biesfera, y a Jim Tair, arquitecto ganador del concurso de educación del solar, donde teóricamente irá ubicada la futura sede de la reserva de la Biesfera. No sé dónde está, pero bienvenido, Jim. Y antes de pasar al primer punto del orden del día, la oficina, nos quiere dar a conocer sus trabajos a través de un vídeo, Ojo, Color Sol, se titula el vídeo, y explicar el porqué del obsequio que tienen todos ustedes delante, con una caja, con la Estrategia Lanzarote 2020, y el libro de El Hilo Dorado. La caja, que como su nombre indica es un contenedor de objetos, está hecha por las manos de nuestros carpinteros del Cabildo, con madera de bosque sostenible. La diseñé con la idea de que fuera más que eso. Quería que fuera un elemento integrador y mágico entre todas las personas que aquí se encuentran y que representan un trocito de la isla. Ya saben que tanto José Luis Rivero como yo formamos parte del Gabinete Científico, que directamente somos una parte que apoya con reflexiones a la actividad de la Reserva y a la actividad del Consejo. No siempre participamos en estos encuentros, y es interesante quizás que vayamos estrechando los vínculos entre las reflexiones que vamos haciendo nosotros y la actividad que se genera desde este órgano de decisión. El Gabinete lleva mucho tiempo aquí trabajando, felizmente, y estamos dispuestos a seguir con nuestro compromiso en el apoyo a la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Nuestro mucho o poco conocimiento están en nombre de todos los miembros del Gabinete, los que estamos y los que no estamos aquí a disposición de ustedes para lo que les haga falta. Muchas gracias. El alcalde de Pisas, con el que he tenido una conversación durante la semana pasada, está verdaderamente emocionado, está alegre y quiere tenerles ahí porque él sabe que ustedes van a poder aportar esa experiencia que allí todavía no se tiene. En cuanto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, es casi lo mismo, pero ya estamos hablando ya a un nivel de todo el Estado. El Perú es un país que tiene 1.635.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Vamos a hablar que es más o menos dos Españas y media, pero tenemos todavía algunas deficiencias y necesitamos de la colaboración y sobre todo de la experiencia de planes que se han realizado sobre sostenibilidad y la que se viene realizando aquí, como he podido comprobar el día de hoy, el día de ayer que he estado recorriendo la isla, de la colección de nuestras monedas y que nombran además a nuestro país. Muchísimas gracias.